¿Qué es la criptomonedas? ¿Qué es la criptomonedas en una forma de invertir o en el futuro podrían efectivamente convertirse en una forma de transacción de pago? Eso se lo vamos a preguntar a Abel Reboredo, profesor de Sun Business Law, que está con nosotros hoy en el estudio. ¿Cómo estás Abel? Bienvenido. Sí, bienvenido por invitarme. ¿Tú le recomendarías a alguien que invierta, que compre criptomonedas como una forma de inversión a futuro? En principio yo te diría que una persona que no conoce no debería invertir. Yo le recomendaría solamente que invierta al que previamente ha estudiado, conoce el tema. Hay una frase que se dice mucho en el mundo de las criptomonedas es, do your own research, haz tu propia investigación y una vez que has entendido, invierte. Mientras no lo entiendas es muy peligroso. A ver, en el 2022 con la pandemia los precios se vinieron abajo. Es como prácticamente, para que la gente lo entienda, es como comprar acciones, ¿no? Pero acciones digitales, digamos, que en algún momento se pueden convertir en una moneda de cambio, ¿no? Para que la gente lo pueda entender de alguna manera. Pero ahora han subido ya un poco, han recuperado precios. Recuperaron justo la semana pasada a raíz de la salida de los ETFs, la aprobación de los ETFs de Bitcoin que hizo la superintendencia del mercado de valores norteamericana, ¿no? Aprobó que se puedan emitir fondos de inversión soportados en Bitcoin. Eso impulsó el precio un poco para arriba, pero esta semana está cayendo nuevamente. Justo acabo de ver el precio. Está cayendo. Bitcoin es como que la más sólida, la más grande. Es la más conocida. El dólar de las criptomonedas. Es la más conocida, la más confiable, porque la tecnología es muy sólida. La tecnología atrás del Bitcoin es muy sólida. Ahora, ¿en qué se basan como respaldo para tener valor finalmente? Exactamente. No tienen un respaldo como lo tienen las monedas o como lo tienen algunos otros valores, ¿no? Sin embargo, Bitcoin es solo uno de los criptoactivos. Yo no me gusta llamarlos criptomonedas porque en realidad no son criptomonedas. Es uno de los muchos criptoactivos. Hay actualmente como 15 mil criptomonedas y además una serie de criptoactivos distintos como tokens, NFTs y diferentes cosas soportados en la tecnología blockchain, ¿no? Bitcoin es el más conocido. El más conocido de todos. Ahora, ¿qué puedo hacer con las criptomonedas? ¿Puedo ya pagar, por ejemplo, por algunos productos o servicios con criptomonedas? Depende del país en el que estés, sí. Hay tarjetas de débito, de crédito, que permiten conectar tu billetera de criptomonedas a pagos en moneda. Justo la semana pasada, este fin de semana, la Asociación Blockchain del Perú hizo una celebración que lo llamaron el Salchipapa Day porque fue un día en que se conmemoraba la compra de una salchipapa hace muchos años con criptomonedas en el Perú. Ni en el Perú. Así es. Entonces, son pocos los lugares en los cuales uno puede usarlo como medio de intercambio y más que nada se usa como inversión, ¿no? Uno lo compra, lo mantiene y después lo vende para recuperar. Espera que suba precio y para tener una ganancia. Efectivamente. Y justamente ahí viene la pregunta. Claro, yo puedo tener en teoría una agultada ganancia porque compré barato y ahora han subido de precio, pero a la hora de venderlos la gente las compra también, o sea, o esa plata queda amarrada ahí creciendo virtualmente sin poder tener retorno, a eso me refiero. Hay dos cositas, ¿no? Uno sigue, las inversiones son muy volátiles, por eso te decía que hay que saber y conocer muy bien esto porque los precios pueden subir y bajar de un momento a otro de manera inesperada porque no tienen un subyacente. ¿Más volátil que incluso la bolsa de valores? Mucho más, mucho más. O sea, tú puedes ganar 40% en dos minutos y perder 100% en una hora, ¿no? Entonces hay que saber muchísimo, ¿ya? Y respecto al tema de transformarlo en dinero fiat, que es el dinero común y corriente, sí se puede, se puede hacer de dos formas. Uno es una operación peer-to-peer, que es la operación que uno hace con otra persona que quiere comprarle los bitcoins. Hay plataformas como Binance, por ejemplo, donde uno puede hacer operaciones peer-to-peer. Uno dice quiero vender bitcoins, el otro dice quiero comprar, se transfieren y hacen la operación. Y la otra es en lo que se llaman los market plays de criptomonedas, ¿no? Hay algunos que ya están operando aquí en el Perú, generalmente extranjeros, que lo que hacen es funcionar como un mercado. Ellos compran, venden criptomonedas como una casa de cambios, más o menos. Una casa de cambios de criptomonedas. Ahora, ¿hay gente que te puede asesorar en cómo meterte en este mundo o agencias que trabajen tu dinero a través de criptomonedas de manera profesional? Hay que tener mucho cuidado. Ya yo conozco de muchos casos de personas que han perdido su dinero por caer en manos de asesores, entre comillas. Asesores financieros. Sí, porque en realidad, nuevamente regreso a lo que te decía, es mejor que uno haga su propia investigación, es mejor que uno se entere y pueda hacer la inversión. Por eso es que han salido estos ETFs de criptomonedas, ¿no? Que ha aprobado en Estados Unidos la Bolsa de Valores. Que te permite invertir, no en la criptomoneda, sino en un fondo de inversión que invierte en criptomonedas. Entonces, nosotros, ciudadanos comunes, no necesitamos ya entender mucho el mundo de las criptomonedas, sino que invertimos con una agencia de bolsa, con un fondo de inversión serio, y empezamos a hacer las operaciones ahí. Eso todavía no hay en el Perú. De repente, en algún momento, lo tendremos por aquí también. Y desde el plano legal, ¿qué tan normado está en nuestro país el mundo de las criptomonedas? O aquí no, todavía no se ha explorado mucho. Bueno, hay mucha discusión en el mundo acerca de qué son las criptomonedas, para empezar. Si son dinero, si son bienes muebles, inmateriales, y eso se complica con el tipo de criptomonedas que hay, porque hay algunas que representan un valor, otras representan un título de propiedad, otros representan un derecho sobre algo. Entonces... Creo que la idea inicial era que se convirtieran justamente por eso del nombre... En un dinero. En un dinero para comprar cosas. Efectivamente. Y desde el punto de vista legal, en el mundo hay toda esta discusión. Y en el Perú no tenemos una norma. El Congreso está trabajando en un proyecto de ley para la comercialización de criptoactivos. Pero a finales del año pasado, la superintendencia de Banca y Seguros, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, dictó una norma muy importante, que es que establecía que los proveedores de servicios de activos virtuales, o sea, las empresas que venden criptoactivos o las casas de cambio de criptoactivos, tienen que registrarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la entidad del Estado que lucha contra el lavado de activos. Entonces, esto es muy importante por dos razones. Uno, que está reconociendo que la actividad de comercio de criptomonedas no es ilegal per se. Y segundo, que sí es bien importante controlar el origen de los fondos, quiénes son las personas que están haciendo estas operaciones. Y creo que ese es un paso muy importante. Muy importante porque ha permitido darle un poco de confianza al mercado. Y en segundo lugar, demuestra que el Estado está atento a la innovación, atento a las nuevas formas de hacer negocios digitales. Y hay que tener, creo, mucho cuidado también porque muchas de estas casas que crean criptomonedas se asocian con algunas personalidades notorias del mundo financiero, del mundo del espectáculo, para generar valor ficticio y ganar dinero, que luego se derrumba, obviamente. Exacto. Por eso, y nuevamente vuelvo a decir esto, hay que informarse. Porque una cosa que hay que ver es quién es el dueño de la criptomoneda al final. Porque uno puede invertir en una de estas casas, pero lo único que uno tiene es una billetera dentro de la casa. Y no puede hacer retiros y no puede mover la criptomoneda. Uno tiene que buscar un lugar en el que pueda controlar sus criptomonedas, retirarlas, por ejemplo, a una billetera física, o sea, un USB donde uno pueda tener su... Si uno tiene el control y la libertad de movimiento, yo creo que es mucho más seguro. En estas que tú comentas, ¿no? Dices, invierte aquí y yo te voy a dar tus ganancias y no tienes tú el control de las criptomonedas, ahí yo diría mejor no se acerquen porque es bien peligroso. Mucho cuidado. Sí, pues, en este mundo nuevo hay que ir investigando. Hay que ir investigando, efectivamente, porque es bien complicado desde el punto de vista financiero, legal y tecnológico. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Abel, por haber estado aquí. Encantado. Abel Reboredo, profesor de San Business Globe, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque con...